Estas son las preguntas de ¿lo he hecho o no lo he hecho? Utiliza el audio o hazle dúo. ¡Comencemos! Tener un beso de tres. Tener más de dos parejas a la vez. Montarse en una montaña rusa. Viajar a otro país. Pegarle un chicle a alguien en el pelo. Vengarte de una persona que te hizo mucho daño. Tomarte fotos subiditas de tono, pero solo para ti. Llorar toda la noche por alguien que al final no valía la pena. Beber tanto alcohol hasta perder la conciencia. Intentar cortarle el cabello a alguien. Agarrarte a golpes con tus hermanos. Hacer trampa en un examen. Serle infiel a tu pareja. Insultar a tus papás, pero en tu mente. Coquetear con tu arroba número dos. Veamos tus gustos musicales. Utiliza el audio o hazle dúo. ¡Comencemos! ¿Te gusta Lady Gaga? ¿Te gusta Ariana Grande? ¿Te gusta Back Booney? ¿Te gusta Dua Lipa? ¿Te gusta J Balvin? ¿Te gusta Taylor Swift? ¿Te gusta Billie Eilish? ¿Te gusta BTS? ¿Te gusta Selena Gomez? ¿Te gusta The Weeknd? ¿Te gusta Shawn Mendes? ¿Te gusta Camila Cabello? ¿Te gusta Blackpink? ¿Te gusta Justin Bieber? ¿Te gusta Nicki Minaj? ¿Te gusta Rihanna? ¿Te gusta Cardi B? ¿Te gusta Beyoncé? ¿Te gusta Sia? ¿Te gusta Demi Lovato? ¿Te gusta Saint Malik? ¿Te gusta Harry Style? ¿Te gusta Maluma? Estas son las preguntas de Sino, versión gustos, parte 14. Utiliza el audio o hazle dúo. ¡Comencemos! ¿Te gustaría ser un bailarín profesional? ¿Te gusta el mar? ¿Te gustaría vivir en un sitio aislado de las personas? ¿Te gusta la música de Olivia Rodrigo? ¿Te gusta pasar tiempo en los aeropuertos? ¿Te gustaría aparecer en una serie de Netflix? ¿Te gusta que la persona que vaya a ser tu futura pareja te haga reír mucho? ¿Te gustaría casarte en la playa? ¿Te gusta mirar los ojos de las personas? ¿Te gustaría que hagan un libro sobre tu vida? ¿Te gustan las películas de romance? ¿Te gustan las canciones de los años 70, 80 y 90? ¿Te gustaría ser hijo de Ariana Grande? ¿Te gusta que te jalen el cabello? ¿Te gusta comer salchipapa? ¿Te gustaría vivir un mes entero con tu arroba número 2? ¿Te gustaría vivir un mes entero con tu arroba número 2? Yo nunca he, versión fui yo Yo nunca he combinado la ropa interior cuando sabía que la noche prometía Yo nunca he mandado un fueguito por direct a alguien que me gusta Yo nunca he tenido un guión planeado para ir a una fiesta en la que va a estar esa persona Yo nunca he sido la que me he llevado a alguien a mi cama Yo nunca me he acercado a hablarle primero a alguien para dar el primer paso Yo nunca he dicho a alguien que lo único que quiero es una noche Yo nunca he ido a un lugar solo porque sabía que iba a estar esa persona Yo nunca me he depilado antes de salir solo por si las moscas Yo nunca he mandado una foto prohibida a alguien que me gusta Yo nunca he cantado fui yo pensando en alguien específico Baja un dedo versión cosas que has hecho este año Utiliza el audio o hazle dúo ¡Comencemos! Baja un dedo si has llorado Baja un dedo si te deprimiste Baja un dedo si tuviste un momento en el que realmente fuiste muy feliz Baja un dedo si saliste de tu casa con tus amigos Baja un dedo si te enamoraste Baja un dedo si te desilusionaste Baja un dedo si subiste de peso Baja un dedo si tuviste un cambio de imagen Baja un dedo si cumpliste alguna meta que tenías Baja un dedo si decidiste aprender otro idioma este año Baja un dedo si comenzaste a hacer ejercicio este año Baja un dedo si viste muchas series Baja un dedo si este año conociste a nuevos cantantes que te encantaron Baja un dedo si tuviste una pareja por unos meses y luego terminaron Baja un dedo si crees que tu mentalidad cambió mucho este año a comparación del año pasado Baja un dedo si empezaste a hacer videos en TikTok este año Baja un dedo si consideras que este fue un buen año Test para saber si serías tóxico en una relación Utiliza el audio o hazle dúo Comencemos Baja un dedo si celarías a tu pareja sin ningún motivo Baja un dedo si le revisarías su celular Baja un dedo si te molestaría que le diga a alguien Mi amor, bebé, mi vida Baja un dedo si no dejarías que tenga nadie guardado en su celular con nombres cursis Baja un dedo si no dejarías ir a tu pareja solo a una fiesta Baja un dedo si serías capaz de hackearle el whatsapp para ver con quien habla Baja un dedo si le harías un espectáculo a tu pareja en público solo porque miró a alguien más en la calle Baja un dedo si le prohibirías que hable con la persona que a ti te cae mal Baja un dedo si te molestarías porque no te responde los mensajes rápido Baja un dedo si te molestaría que tu pareja se escape con tu arroba número 3 a escondidas de ti Si bajaste más de 5 dedos eres tóxico Contrólate Gracias Estas son las preguntas de si y no versión cosas que estarías dispuesto a hacer por amor parte 2 Utiliza el audio o hazle dúo Comencemos ¿Serías capaz de tatuarte las iniciales de tu pareja? ¿Serías capaz de adoptar 5 perritos con tu pareja? Si tu pareja te dice que quiere tener una relación abierta ¿Aceptarías? Si tu pareja se enferma ¿Estarías pendiente de ella 24-7? ¿Dejarías que tu pareja se vaya a una fiesta sin ti? ¿Le dedicarías una tarde a tu pareja para arreglarle las uñas, cabello, todo? ¿Le cocinarías a tu pareja? ¿Le dirías siempre los buenos días y las buenas noches? ¿Abrazarías a tu pareja toda la noche solo porque tu pareja te lo pide? ¿Le cantarías a tu pareja aunque no sepas cantar? ¿Acompañarías a tu pareja en cada locura que quiera hacer? ¿Aceptarías que tu arroba número 1 sea tu pareja? Nunca nunca versión random Bajo un dedo por cada cosa que te haya pasado o hayas hecho ¡Comencemos! Yo nunca nunca me he caído en público Yo nunca nunca he roto la pantalla de mi celular Yo nunca nunca me enamoré a primera vista Yo nunca nunca he dicho un te amo sin sentirlo Yo nunca nunca le he dado una cachetada a alguien Yo nunca nunca he llorado viendo una película Yo nunca nunca canto mientras tomo un baño Yo nunca nunca me he reído tanto hasta llorar Yo nunca nunca me enfermé para unas vacaciones Yo nunca nunca he viajado a otro país Yo nunca nunca he querido ser youtuber Yo nunca nunca besaría a mi arroba número 2 por una apuesta Preguntas rápidas parte 3 Responde lo más rápido que puedas ¡Comencemos! ¿Te tienes miedo a las alturas? ¿Tienes tatuajes? ¿Te tienes miedo a tu mamá? ¿Te gustaría trabajar como modelo de manos? ¿Alguna vez has discutido con algún profesor? ¿Te gusta el aguacate? ¿Tienes sueños muy difíciles de conseguir? ¿En qué país se encuentra la torre de Pisa? Italia ¿Necesitas música para todo lo que hagas? ¿Estás soltero? ¿Te consideras un fan de Disney? ¿Te gusta mucho la saga de Crepúsculo? ¿Alguna relación que has tenido te decepcionó mucho? ¿Eliminarías la saga de Harry Potter o de Marvel? ¿Cuánto tiempo llevas solo? ¿Qué signo te cae mal? ¿Serías capaz de besar a tu arroba número uno? ¿Te es para saber qué tan romántico eres? Utiliza el audio o hazle dúo ¡Comencemos! Baja un dedo si le escribirías cartas de amor a tu pareja Baja un dedo si le prepararías una fiesta sorpresa Baja un dedo si te gusta agendar a tus amigos con nombres cursi y corazoncitos Baja un dedo si le dices mor, bebé, mi vida, a tus amigos Baja un dedo si cuando estás enamorado no te reconoces de lo cursi que puedes llegar a ser Baja un dedo si te gusta regalarle pequeños detallitos a esa persona Baja un dedo si te gusta hablarle como bebé Baja un dedo si serías capaz de planear para tu pareja una cena a la luz de la luna Baja un dedo si serías capaz de llevarle serenata a tu pareja por su cumpleaños Y por último, baja un dedo si te gustaría que tu pareja fuera tu arroba número 2 E hiciera por ti todo lo que acabo de mencionar Si bajaste más de 5 dedos, eres un romántico